La importancia del latín. ¿Por qué debemos rezar en latín? El latín es una lengua oficial de la Iglesia Católica que se ha usado para transmitir de forma universal el mensaje de Cristo a través de la Escritura y del Magisterio Milenario. Ayuda a preservar esta tradición, es un guiño a la unidad de la Iglesia que oremos, aunque más no sea algunas oraciones en latín y que no se deje el estudio en los seminarios sacerdotales de este idioma. El latín permite a todos los católicos orar en compañía de personas de cualquier lugar del mundo en una sola voz. Rezar en latín probablemente no sea diferente ante Dios o ante la Virgen o ante los santos a rezar en tu lengua vernácula, pero sin duda hay una gran diferencia para los demonios, para quienes particularmente el latín es odiado. Por su sacralidad de este idioma, las oraciones pronunciadas en esta lengua son mucho más efectivas, como bien lo contaba el padre Amor, exorcista del Vaticano, y tantos otros exorcistas que han experimentado estas actitudes de los posesos ante el latín en un acto de liberación demoníaca. Otra objeción que se suele plantear al rezo del latín es que si quien reza no comprende la oración, el efecto puede ser menor. Y esto es un grave error por dos motivos. En primer lugar, orar y rezar no son exactamente lo mismo. El rezar es la repetición de oraciones o textos sagrados que se ofrece en una alabanza a Dios o a los santos. Mientras que la oración es la conversación personal del fiel con Dios, la oración lógicamente se produce mentalmente o verbalmente en la lengua de quien está orando. Mientras que el rezo no es imprescindible que sea comprendido por el emisor en tanto sea el receptor quien lo comprenda. Bueno, como acabamos de dar el ejemplo con los posesos. Los posesos no entienden lo que está orando el sacerdote exorcista, pero los demonios que sí tiene dentro lo entienden y se ponen, se enervan, ¿no? Se enervan porque odian esta lengua madre de la iglesia católica que es el latín. A ver, por hacer una comparación. Cuando uno tiene que enviar un mail, ¿no? En otro idioma. Vos usas un traslator para que escriba en la lengua de quien va del receptor. Quizás tú no entiendas ese mail que has escrito en otro idioma, pero lo importante es que entienda tu receptor. A ver, hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? En entender El latín sería hasta entender y poder rezar e ir hilando, ¿no? Cuando uno reza el Padre Nuestro, o el Ave María, o el Gloria. Ir comparando con la lengua madre. Ese pequeño esfuerzo que uno va haciendo por entender algunas oraciones que podamos nosotros aprender en latín, se toma como un ofrecimiento a nuestro Señor Jesús. Adiós. Y con el tiempo verás que hay palabras y expresiones que se repiten con frecuencia en muchas oraciones. Quedan muy pocos sacerdotes santos que dicen palabras en latín durante la misa. O que bien, hace tres días, el 26 de mayo, fui a una misa y el sacerdote dijo una frase en latín al empezar, en el centro de la misa y en el final. Y aclaró la importancia del latín. Y que si pudiésemos hacer esta frase, esta oración tan pequeña, en latín es mucho más eficiente. Sepamos que lo bueno no abunda. Pero es ahí, en la minoría, donde tenemos que poner el corazón, el alma, la mente, porque en esos pocos pastores santos, habla Jesús. El latín es una lengua madre de la iglesia. Es tradición. Los demonios salen espantados ante el latín. El latín debe continuar en la iglesia católica. Te insto, te sugiero que aprendas algunas oraciones en latín. Aprendiendo el Padre Nuestro, el Gloria y el Ave María, tú puedes rezar un rosario en latín. ¿Te imaginas el poder de un rosario en latín? Ante la cantidad de demonios que hoy tenemos polulando en el mundo entero. Bueno, este pequeño regalito te lo quería hacer. Y también te recomiendo y te dejo en compañía del profesor Mariano Arnal, que él explica la importancia del latín a lo largo de la iglesia de la historia europea y especialmente de su uso y preservación dentro de la iglesia católica, donde lamentablemente para su supervivencia ha dejado de ser una lengua de estudio en la mayor parte de los seminarios. Que Dios te bendiga, que tengas un sábado con el Señor, que hoy 29 de mayo puedas elevar una plegaria con mucho amor, esa conversación con Jesús de corazón. Y algún acto de tu día y de tu vida, entregale hoy al Señor. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.